Hacia días no parrandeaba pero hoy si lo voy a hacer Que no vengan a buscarme mis hijos ni mi mujer Yo casi no me emparrando si lo hago es muy rara vez Pero eso si cuando lo hago parrandeo dos días o tres Por eso es que hoy si aquí me ven con mis amigos lo más de bien No se les vaya a ser raro que fue que me emparrande Era que yo había anunciado que este parrando nombrado no me lo podía perder Por eso vine restiado y creo que ni amenazado me sacan de aquí a correr Y como el pueblo me quería ver parranderito igual que ayer Voy a darles ese gusto de que me vean otra vez Así me echen de la casa que iré a permanecer Parrandeando hasta que llegue el próximo amanecer No tengo cuentas pendientes ni problemas con la ley Así es que a nadie le debo que no vengan a joder Fue que esta noche la destiné Pa' parrandear y pa' beber Por eso quiero que el trago ya gasta pa' vender Díganmele al maestro artista que interprete un pasajito de esos que erizan la piel Para levantar la copa y brindar por el despecho Por la vida o el placer Y como ustedes me querían ver Parrandeandito igual que ayer Aquí me tienen de nuevo cumpliendo con mi deber